Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review, esta vez sobre una de mis figuras de Transformers y el que vamos a ver en este momento es uno pequeño de la línea Transformers Cybertron, así es, es un Clase Legends de Transformers Cybertron y se trata esta vez de Optimus Prime de Transformers Cybertron Clase Legends y bueno, aquí podemos ver a esta hermosa mini figura transformable, este hermoso mini Transformer bueno, podemos ver que a diferencia del Clase Leader, que también lo tengo y que también lo he revisado este no trae trailer, es simplemente un camión común y corriente, no es un camión de bomberos como el Clase Leader y en la serie animada y bueno, aquí podemos ver que, bueno, de hecho de todas maneras el modo vehículo sí es similar al de la serie y podemos ver que tiene una gran variedad de colores, como por ejemplo los colores más comunes de su encarnación es el rojo y el azul además podemos ver plateado, amarillo, blanco, tiene una gran variedad de colores este Optimus Prime podemos ver ahí su símbolo Autobot bueno, podemos ver que en algunas superficies como esta no rueda perfectamente porque en algunas superficies se ponen duras las ruedas se ponen duras las ruedas, aunque las ruedas en algunas superficies, en otras también giran bastante bien pero en otras superficies no ruedan perfectamente excepto que esta rueda de color azul es 100% estática no tiene movimiento, esta rueda de color azul, esta rueda de color azul son 100% estática y entonces así, bueno, no rueda podemos ver ahí su símbolo Autobot muy bonita esta figura y bueno, ahora vamos a empezar con la transformación bueno, la transformación de esta figura, bueno, es casi la misma de su encarnación clase líder es casi la misma de su encarnación clase líder y muy simple y el paso que vamos a hacer a continuación es es el único que lo diferencia de su encarnación clase líder porque en vez de sacar con palanca la cabeza se saca así manualmente y bueno, ahí tenemos, señoras y señores Optimus Prime, Clases Legends de Transformers Cybertron absolutamente transformados en modo robot y bueno, aquí podemos, y ahora para unas comparaciones aquí podemos ver, aquí lo tenemos junto a Jazz de Classics 2.0 son exactamente el mismo tamaño y ahora otras figuras más grandes vamos a ver por ejemplo, aquí está junto con Rodimus Prime de Transformers Senergon le llega hasta los puños la estatura como ustedes pueden ver y ahora una mucho más grande en este caso aquí ahora junto con sí, así es el clase líder podemos ver que le llega hasta aquí la estatura hasta la mitad de las piernas le llega la estatura a su encarnación clase líder como ustedes pueden ver y bueno bueno, yo ya les dije tiene una gran variedad de colores salvo que aquí atrás en la parte de la espalda la figura es 100% de color azul aquí en esta parte es 100% de color azul y bueno, yo ya les mencioné tiene una gran variedad de colores y bueno la figura es 100% recomendable comprenla en el Persa Bio Bio si la ven a un buen precio en cualquier otro mercado donde la puedan ver suelta o con caja o en cualquier juguetería especializada donde ustedes la vean a un buen precio comprenla es 100% recomendable y bueno con esto me despido nos vemos en otro video acuérdense por favor de comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao